¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascavel, cascavel, lindo cascavel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascavel, cascavel, lindo cascavel Con sus notas de alegría va anunciando él Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y de felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y de felicidad Amigos de la Arquidiócesis de Manizales Gracias por seguirnos en el canal de YouTube Y gracias también por colocarle Una manito arriba Eso apoya la evangelización Y apoya también la delegación de medios de comunicación Nos hemos reunido durante estos días Para rezar la novena Cada día más cerca del nacimiento Del recuerdo del nacimiento de Jesús en nuestras vidas Es muy importante el pesebre Le hacemos un homenaje a Jesús Le hacemos también un homenaje A la cultura propiamente católica Recordando que el primer pesebre en la historia Lo hizo San Francisco de Asís Alrededor del pesebre Alrededor de la sencillez del pesebre Alrededor de las figuras del pesebre Queremos nosotros significar el amor Que también experimentamos por Dios Y por su encarnación Así que en familia Sintiéndonos todos muy felices Celebremos esta novena En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Venignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amaises a los hombres Que les disteis en vuestro Hijo La mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre En las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias Gracias por tan soberano beneficio En retorno a él Os ofrezco la pobreza Humildad y demás virtudes Suplicándonos por sus divinos méritos Por las incomodidades en las que nació Y por las tiernas lágrimas Y por las tierras lágrimas que derramó en el pesebre Por los siglos de los siglos Amén El Evangelio según San Lucas En aquellos días Mientras estaban en el pesebre Le llegó a María El tiempo del parto ¿Qué dificultades tuvo que haber sufrido la Sagrada Familia? ¿Cuántas dificultades tuvo que haber sufrido José y María En ese camino desde Nazaret hasta Belén? Pero mayores dificultades les esperaban cuando llegaban allá Porque todo el mundo se había volcado hacia Belén para el censo Pero Dios había escogido a José José con esa creatividad José con esa humildad que lo caracterizaba Pero también con esa inteligencia y esa creatividad Se abrió paso en medio de un Belén repleto de gente Para encontrar un lugar para María Y un lugar para que ella diera a luz Mediremos en este octavo día En la figura de José Ese José que ha cuidado de María a lo largo del camino Ese José que tiene creativamente que buscarle un lugar a ella y a Dios Ese José que se abre paso en medio de las dificultades Para encontrar un lugar seguro José que es creativo José que ama profundamente José que es un hombre justo Y hoy desde nuestras casas Donde debemos guardarnos cada uno de nosotros Para cuidar de los demás Podemos meditar de este José que supo cuidar a María De este José que supo cuidar a Jesús Y que desde su creatividad cuidó a su familia Meditemos en esta figura profunda De este patriarca Meditemos en esta figura profunda De este patrono de la iglesia universal Y pidámosle a él Que nos regale el amor por nuestra familia Pero que también nos regale La creatividad Que nos regale Toda la inteligencia necesaria Para cumplir la voluntad de Dios Y para saber llevarnos los unos a los otros José no se quedó de brazos cruzados Frente a las dificultades José buscó y encontró un estábulo Donde podía acomodar a María Y me imagino a José Haciendo todo lo necesario Para que aquel lugar Inhóspito Aquel lugar que era para los animales Fuera digno para su esposa Y fuera digno para el niño que ya venía Así cada uno de nosotros Debe preparar el corazón A Jesús que ya viene Debe prepararle el corazón a María Que se acerca con dolores de parto Y tal vez consideremos Que nuestro corazón No es lo suficiente para él Tal vez consideremos Que nuestro corazón No está preparado Para recibir a Jesús Y no está preparado Para recibir a María Por eso Los invito a entrar en oración Para pedirle a José Ese varón justo Ese varón creativo Ese varón lleno de amor Por la Sagrada Familia Para que nos enseñe A preparar el corazón Aunque lo creamos indigno Para que nos enseñe A amarnos como familia Para que nos enseñe Ante las dificultades A tomarnos de la mano Y salir juntos Y luchar juntos Este tiempo Ha sido difícil para todos Pero de la mano de José Podemos seguir adelante De la mano de José Podemos salir A luchar Contra las dificultades De la mano de José Podemos abrazarnos Prepararle el corazón A Jesús Y hacer de nuestra familia Un lugar digno Para el Creador Que ya casi nace Pidámosle a José Que venga nuestra ayuda Que nos enseñe A amar a María Y amar a Jesús Como él los amó Que nos enseñe A luchar por ellos Y hacer todo lo necesario Para hacer de nuestro corazón De nuestras familias De nuestras casas Ese lugar digno Aunque sea pequeño Aunque sea sencillo Para María Y Jesús Oh glorioso San José Enséñanos a amar a Jesús A luchar por Jesús Y a ser creativos Para Jesús Como tú lo fuiste Amén Oración a la Santísima Virgen Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente Por tu humildad Mereciste que todo un Dios Te escogiese por madre suya Te suplico que tú misma prepares Y dispongas mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hicieron esta novena Para el nacimiento espiritual De tu adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunícanos algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que aguardaste El nacimiento De tu adorable Hijo Para que nos hagamos dignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Doy infinitas gracias A Dios Porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego Por el amor Que tuviste El Divino Niño Y abraces Enfervorosos deseos De verlo Y recibirlo sacramentalmente En la Sagrada Comunión Para amarle Y adorarle Por toda la eternidad En el cielo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Oh sapien se asuma Del Dios soberano Que a infantil alcance Te rebaja sacro Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudencia Que hace Verdaderos sabios Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven 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 a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Oh Adonai potente Que Moisés Hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos ¡Ah! Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡Oh raíz sagrada de que seque en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo! Dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven! ¡No tardes tanto! ¡No tardes tanto, Jesús! ¡Ven, ven, ven! Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡O lumbre de oriente, sol de eternos rayos! ¡Que entre las trinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel, anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven! ¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto! ¡Ven hecho rocío como riego santo! ¡Ven, hermoso niño! ¡Ven, Dios humanado! ¡Luce hermosa estrella! ¡Brota flor del campo! ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven! Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡A nuestras almas ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! ¡Ve ante mis ojos de ti enamorados! ¡Vese ya tus plantas! ¡Vese ya tus manos! ¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos! ¡Y aún más que mis frases, te dice mi llanto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. ¡Ven a nuestras almas! Ven, no tardes tanto. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No tardes tanto mi bien! Amén. Confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Tuturuma y na, tutaina, tuturuma, turuma, tutaina, tuturuma y na. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José los reciben con cariño. Tutaina, tuturuma, tutaina, tuturuma y na. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro. Tutaina, tuturuma, tutaina, tuturuma y na. Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Tutaina, tuturuma, tutaina, tuturuma y na. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.